Me preocupará poco que no haya venido, que ni siquiera lo he mencionado. En cualquier caso, cada cual tiene que saber cuál es su lugar. Y si en un acto institucional donde se representa y se responde y se da la cara como representantes públicos de todos los madrileños, algunos se ausentan, pues allá ellos debe ser que no sienten esa representación que ostentan como cargos públicos. Nosotros estamos donde hay que estar, donde hay que estar hoy con nuestro patrón, rezando junto a los feligreses en la colegiata, hoy con los premiados y con los reconocidos en las medallas, esta mañana en el homenaje a la enseña nacional y luego en la pradera con los vecinos disfrutando de la fiesta de los madrileños. Estamos donde hay que estar y decimos lo que hay que decir.